Bueno y desde este martes será cerrado el tránsito en parte de la Alamea, ahí en el centro de Santiago, esto debido a la construcción de un colector de agua y lluvia en el marco del proyecto de la gran explanada del barrio Cívico. Así que los invito a tomar nota de los cambios que vienen junto a Beatriz Apuz. Beatriz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Germán? Muy buenos días, así es, a partir de mañana martes y con un plazo hasta el 20 de diciembre, la Alameda va a ser más angosta entre las calles Morandé y Teatinos, Centeno y Nataniel Cox, como tú bien lo decías, como parte del trabajo que se va a realizar para la gran explanada, parte del proyecto, por supuesto, barrio Cívico 2010-2014. ¿Cuáles van a ser las calles que se van a cerrar? La pista calzada sur de la Alameda para el transporte público entre Nataniel Cox y Centeno y por el lado norte se van a cerrar la pista más próxima al bandejón central, es decir, las pistas para los automovilistas entre Morandé y Teatinos. Vamos a conocer cuáles son los motivos, cómo se va a coordinar el Ceremi de Transportes con el Ministerio de Obras Públicas junto a Sergio Estefan, Ceremi de Transportes de la Región Metropolitana, que le agradecemos por estar con nosotros en Mañana en Directo. Ceremi, primero preguntarle por qué se realiza este corte y cómo pretende ser la coordinación para evitar los atochamientos. En primer lugar, este corte, tal como usted ya lo ha anunciado, se va a realizar a partir del día de mañana y solo hasta el 20 de diciembre. La primera medida que hemos tomado y hemos coordinado con el Ministerio de Obras Públicas, específicamente con la Dirección de Vialidad, es que esto no se prolongue más allá de ese día, el 20 de diciembre, ya que, como sabemos, las fiestas navideñas y de fin de año generan una mayor circulación vehicular y peatonal. En primer lugar, esto se debe a trabajos que tienen de construcción, de colectores de aguas lluvias que son necesarios y previos a la construcción y a la repavimentación de la Alameda que se va a realizar durante los meses de enero y febrero y que forman parte de este proyecto Gran Esplanada dentro del marco del Legado Bicentenario y esta remodelación completa del barrio cívico. Por lo tanto, esta construcción de estos dos colectores, uno en el Bandejón Central y otro en la pista sur de la calzada sur de la Alameda, implican una reducción de las pistas. Tal como usted lo decía, tenemos una reducción de una pista de transporte público que circulan buses Transantiago y también los taxis, que es la pista que está más contigua a la Plaza Bulnes. Esa, entre Nataniel y Centeno, va a quedar cerrada a partir de mañana. Y por otro lado, en el sector norte, entre Teatinos y Morandé, apegada a la pista al Bandejón Central, que es una pista que se utiliza solo para el viraje, en este caso el viraje Nú, esa también va a quedar cerrada en ese mismo periodo. Entonces, es una obra absolutamente necesaria y previa a la construcción en los meses de enero y febrero del colector. En cuanto a las medidas, nosotros hemos tomado una serie de medidas. Estamos en coordinación con Carabineros de Chile, con la Unidad Operativa de Control de Tránsito, el pueblo de Transantiago, la Dirección Regional de Vialidad, la Ilustre Municipalidad de Santiago. Nos hemos estado reuniendo varias veces para evaluar cuáles van a ser los efectos. Esperamos que no sean mayores. No estamos cortando la circulación en forma completa. Estamos solamente produciendo una reducción. Pero vamos a estar monitoreando a partir de mañana en terreno cuál va a ser el comportamiento. Si es necesario, ajustaremos algunos tiempos de semáforo, haremos algunas readecuaciones. Y esperamos que, con la información, que es lo importante, los automovilistas tomen las decisiones que sean del caso. Y en el caso de los pasajeros de transporte público, tomen conciencia que es posible que, sobre todo en los primeros días, en este sector, entre Nataniel y Centeno, dada esta reducción, podamos tener quizás un poco más de demora en los servicios de locomoción colectiva. Perfecto. Mañana se va a estar monitoreando, pero también le quiero preguntar lo que va a ocurrir respecto a la nueva etapa de construcción del corredor Las Rejas. ¿Qué calles se van a ver también más angostas debido a esta nueva etapa de construcción que, ojo, comienza el día de hoy? Sí, efectivamente, el día de hoy, más o menos al mediodía, vamos a iniciar una tercera etapa en la construcción del corredor de transporte público Las Rejas, que va a beneficiar a unas 400.000 personas cuando ya esté construido. Esta etapa involucra una intervención en las pistas centrales de Las Rejas Sur, como consecuencia de ello, quedará reducida la capacidad al llegar a la Alamea. Dos pistas hay, tanto hacia el norte como hacia el sur. Quedaremos con una pista hacia la calle Violeta y hacia 200 metros hacia el sur. Pero, por otro lado, es importante también recalcar de que se abrirá la calle Ecuador hasta Las Rejas. La calle Ecuador hace varios meses estaba cerrada, producto de la misma construcción del corredor. En estos momentos se abre, tanto para el transporte público como el transporte privado, y eso va a permitir también que los vehículos se puedan desplazar por la calle Ecuador y puedan virar hacia el sur por Las Rejas Norte y continuar a Las Rejas Sur. Otra cosa importante también es que producto de esta apertura de la calle Ecuador es necesario suprimir el viraje a la izquierda de los vehículos que se dirigían de sur a norte por calle Las Rejas Sur. Ese viraje queda absolutamente prohibido, por lo tanto, los vehículos que se desplacen hacia el norte van a ser desviados por carabineros hacia el poniente. Es importante también señalar que las modificaciones de recorrido de los buses transanteos, que básicamente son tres servicios, el I03, I03 corto y el I10, ya han sido informados a todos los usuarios. Hay una campaña establecida a través de los monitores, porque hay un cambio de recorrido. Estos buses antes circulaban por La Alameda, ahora circulan por Ecuador Las Rejas, porque también hay un desplazamiento de la zona paga. El paradero que está ubicado en Las Rejas Sur, producto de esta intervención que se está realizando, se desplaza hacia Las Rejas Norte. Es, de todas maneras, un desplazamiento bastante acotado. Perfecto. ¿Dónde pueden encontrar más información? Simplemente la página, bien brevemente, la página. Sí, la página web de Transantiago, www.transantiago.cl, está toda la información de estos cambios de recorrido, pero es importante que las personas que van a tomar la locomoción colectiva en ese sector, van a ser informados también, como lo están haciendo desde hace varias semanas, por los monitores, que no solamente tienen la información gráfica, están los carteles, sino que también les van a explicar cuáles son estas nuevas medidas y cuál es el paradero al cual tienen que desplazarse. Perfecto. Le agradecemos entonces al Ceremi de Transportes de la Región Metropolitana, Sergio Estefan, por estas dos informaciones, sin duda, bastante importantes. Mañana van a estar entonces monitoreando estos cierres de La Alameda, y en el día de hoy, por supuesto, lo que va a ocurrir con el corredor de las rejas, Germán, y el llamado que hace el Ceremi, por supuesto, es a tener paciencia. Muy bien. Harta paciencia. Voy a informarse, que es lo más importante también. Nos vemos. Saludos. Buenos días.